Sí, eso es así, nadie es como yo mami Nadie te toca como yo, nadie te lo hace como yo Dile al novio tuyo que se haga para un lado que es como yo Nadie te trata cabrón, nadie te toca como yo Nadie te lo hace como yo Dile al novio tuyo que se haga para un lado que es como yo Nadie te trata cabrón Nadie te trata cabrón, nadie te trata cabrón Dile al novio tuyo que se haga para un lado que es como yo Nadie te trata cabrón Nos conocimos un día X en una fecha doble X Y luego lo que hicimos fue todo triple X Y que nos fuimos mami amor y hicimos el amor Dile al novio tuyo que yo te trato cabrón Que no tiene comparación en lo que te está dando Tu novio no sabe tocarte yo soy el que mando Que yo tengo la cura que te activa todos los días Que yo soy a quien llamas cuando él no te cumplía Nadie te toca como yo, nadie te lo hace como yo Dile al novio tuyo que se haga para un lado que es como yo Nadie te trata cabrón Baby yo soy tu superman y tu mi criptonita Que me tiene loco loco yo contigo loquita Dígame señorita si es que no vamos de cita No me importa gastarme lo que tengo en mi cuentica Si nos vamos todo el día y matamos el fin de semana No me importa mami casi me ama hasta mañana Lo que quiero es que no te sofoques conmigo Ahora dime si es que nuestro amor Cupido fue testigo ok Mami solo quiero tocarte y de tu piel yo saciarme De los pies a la cabeza ella es una princesa Mami yo me aloco si es que un día tu me dejas Mami solo quiero tocarte y de tu piel yo saciarme Esa, 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 esa es la que me interesa Toda una princesa mami tu eres una belleza Nadie te toca como yo, nadie te lo hace como yo Mami dile al novio tuyo que se haga para un lado que es como yo Nadie te trata cabrón Nadie te trata cabrón Nadie te trata cabrón Mami dile al novio tuyo que se haga para un lado que es como yo Nadie te trata cabrón Nadie te trata cabrón Nadie te trata cabrón Mami dile al novio tuyo que se haga para un lado que es como yo Nadie te trata cabrón Oye, de pequeño aprendiz, orico en la casa Ovaldo en los controles, Valveras Records De la familia, la unión musical, los bolsos puros en la casa